Con el reto de ser un partido dinámico, cercano a la gente y que logre el fortalecimiento de las estructuras municipales, este día el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, José Manuel Hinojosa Pérez, dio a conocer al equipo que formará parte del Comité Estatal, el cual, por primera vez, estará conformado en su mayoría por mujeres. Al destacar la juventud de los nuevos integrantes del Comité, refirió que esta condición no representa necesariamente una falta de experiencia. Por el contrario, dijo, son personas que han demostrado con trabajo que son capaces de llevar a cabo la encomienda asignada durante el periodo 2015-2018 que dura esta administración. Detalló que uno de los retos que enfrentará la actual dirigencia será la de convertir al PAN en un partido cercano a la ciudadanía. Voz, Maríacel Varela.